Las chicas que están pensando dejar al amor de su vida, a su novio, su esposo o amante, esta es una canción de reflexión. ¡Escucha! Tú ya lo escuchaste, este tema es dedicado en especial para todas aquellas chicas. El tema nos dice, piénsalo, piénsalo bien. ¡Chicago Fight! Con ritmo y con sabor, estas son las cumbias mexicanas para el ritmo de hoy. ¡Escucha la letra! ¡Esto es para ti! ¡Chicago Fight! ¡Chicago Fight! ¡Chicago Fight! ¡Hasta con tu peco arriba con... ¡Escucha! Si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a pecar, yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Con ritmo y con sabor. ¡Escucha la letra! ¡Escucha la letra! ¡Escucha la letra! Llegó de abajo y ya no está Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Solo me resta decir Adiós chicas, ya es muy feliz Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Solo me resta decir Adiós chicas, ya es muy feliz Tema dedicado en especial Para todas las chicas hermosas Que nos acompañan hoy ¡Piénsalo bien! ¡Piénsalo bien! Si me vas a abandonar Pienso lo que si me vas a dejar Yo solo quiero que tú Y lo mato este evento Y cantalito Toñito Gracias por el apoyo Ahí está para ese áligo Él roba tamales Piénsalo bien Chicago Park Y como dice Este es un apunte para reflexionar Una cumbia con sentimiento Rica para bailar y gozar Chicago Park Piénsalo bien Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así Con un error se pierde un amor Con rítmico sabor Este es el chivo mayor Piénsalo bien Chicago Park Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Solo debes para decir A ver si casi es muy feliz Y si tienes otro amor Tanto mejor para nosotros Solo debes para decir A ver si casi es muy feliz Y mañana nos vemos De regreso en Toluca Oscar Dorante Atlántida Jorge Frost de los South Y Sonido Lacer Chicago Park Chicago Park Agoniza el tema Agoniza y se va El chivo mayor es La voz de Tercio Peluche El chivo mayor es